Alejandro, buen día para vos, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Che, se están transformando en un programa de chimento. Es que, te voy a decir una cosa, me das el pie, Peñarol genera esto. A ver, no, me la devolviste bien. Un asado, que sea a falta de dos o tres días para arrancar el campeonato, que la novedad sea, voy a decir la misma frase que usé el otro día, que usé ayer y hoy de mañana, que el empleador, perdón, que el empleado convoque a los empleadores, a ver, al directorio casi del club, para unir al directorio del club, y que esto sea en un modo asado, y la verdad, es imposible no hacer una referencia a estas cosas, Alejandro, no es algo en común. Está bien, te voy a responder a eso, pero primero lo primero. Sí, fueron a vanos. Viste, te dije, ve lo que eran a vanos, que vos... La tenés clara, la tenés clara, está bien. Muy bien, sutil. Sí, siempre hay que ser un poco distinto, vino y whisky iban a llevar todo. Vos sabías que iban a llevar todo lo mismo. Bueno, está bien, pero no, 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 no. ¿En serio? Bueno, pero se los podías haber dejado Aguirre también. No, bueno, con Juan Pedro a veces compartimos. En realidad fue él el que me metió ese gusto. Bueno, la cosa que ayer se dio este asado, ¿te encontraste con lo que te imaginaste o te llevás a una sensación más positiva todavía? No, me encontré más o menos con lo que me imaginaba, que es positivo, pero hay que ser justo. No existe que las diferencias a veces, y hago un paréntesis, naturales, se resuelvan en un asado, no existe en ningún ámbito de la vida. Pero es un muy buen comienzo, es una buena forma civilizada de verse las caras y a veces hasta de generar algún punto de conexión. No fue una reunión para debatir, para discutir, ni para nada. Y si querés vuelvo porque no me gusta escapar. Dale, a ver, dale con lo otro. Al principio. Esto es un poco el mundo Peñarol, y si lo plantea de forma fría, sí, llama la atención, ¿no? Como decís vos, un empleado del club, entre comillas, este que convoca al directorio. No, no es exactamente así, porque, a ver, es cierto, pero tendríamos que agregarle que Diego Aguirre es más que un empleado del club, fue una gloria del club, conoce el mundo Peñarol, es un hincha, confeso, tiene muchas relaciones con muchos de nosotros de hace muchos años. Entonces, todo eso condimenta o agrega al escenario porque él puede hacer ese tipo de cosas. O sea, nosotros con mucho gusto todos, muchos lo conocemos, ya te digo, de años, ¿no? Tenemos relación personal, y la mantuvimos todos estos años. Entonces, era bastante natural que él pudiera hacer esto. Y punto, digo, tampoco es para hacer un debate muy grande de un asado. Muy bien, pero, no, pero acá lo importante también es, más allá de detalles de color, que fueron un poco lo que te decíamos en el arranque, acá igual hay un mensaje del entrenador. Yo creo que la gente cree más en el técnico que en los jugadores, y te digo de verdad, cree más en el técnico que en los dirigentes. Y que definitivamente él puede unir a Peñarol, él puede devolver a que la gente vaya como fue en esos últimos partidos, a apoyar a como dé lugar al equipo. O sea, el tipo logra esto porque tiene una espalda brutal que se la ganó, la verdad que nadie se la regaló. Lo que digo es, tuvo una idea de juntar a varios, que si no lo junta él, no lo junta nadie. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, no sé, no diría tan así, pero sin duda que el que tiene más elementos para hacer esto, y la prueba está, lo hizo, era Diego. Y sí, Diego tiene, reúne muchísimas condiciones, pero convengamos que acá lo que quiere el hincha, el socio Peñarol, es que Peñarol gane, que salga de una situación crítica de los resultados deportivos, sobre todo, y en el fútbol estoy hablando, y que, bueno, obviamente todo aquel que lo saque va a ser abrazado por todos los peñarolenses, y bueno, de eso se trata. Ahora, como las cosas no se hacen por casualidad, sino que hay que trabajarlas, y no son instantáneas, bueno, muchos apostamos a tratar de iniciar un proceso y a tratar de corregir cosas que se hicieron mal y ayudar desde donde podemos, ¿no? Obviamente. Las elecciones ya terminaron, esto no es chiste, el clima de elección, estamos en la época de la gestión, no, obviamente hay alguien que ganó, otros que perdimos, y otros que estamos dispuestos de repente a incidir en aquello que podemos, sabiendo que no podemos incidir en todo. Se dio la situación, me imagino, asado, para que Rubio hablara un poco de su viaje a Europa, en eso no me equivoco. Mirá, Martín, yo no voy a comentar lo que se habló en la reunión, les pido disculpas, es una reunión que fue privada, que se hablaron de cosas un poco del mundo peñarol, no se hizo un informe, eso sí le voy a decir, no se hizo un informe, no se hizo una comisión directiva, no, se habló con el corazón, hablaron personas importantes de la historia de Peñarol, y, pero lo que se habló, simplemente te voy a decir una cosa sola, que vale la pena y es muy recatable, todos hablaron bien, ustedes ya saben quiénes hablaron, habló Diego, le dio el recibimiento, ya lo sabemos, el motivo del asado ya lo saben, un motivo de unificar, de generar un ambiente de unión para enfrentar ahora los desafíos que se vienen, estaba el presidente Sanguinetti, dijo una palabra muy interesante, con una reflexión sobre el fútbol, que eso es algo que excede al mundo de Peñarol, lo importante del fútbol, lo importante de Peñarol, después habló Juan Pedro, perdón, habló Rublio antes, habló Sanietti, habló Juan Pedro, hizo un mensaje barrera, todos dijeron algunas palabras, después obviamente hubo muchas conversaciones, no voy a comentar lo que yo hablé, ni lo que se habló, porque no corresponde, simplemente hay una cosa importante, que Barrera pasó un mensaje, de restablecer la confianza, y de hacer un esfuerzo, por trabajar en esa línea, de que haya más confianza, a la hora de trabajar, y eso creo que todos, todos lo aplaudimos, y es un lindo, un lindo complemento de la idea, que tuvo Diego cuando hizo el asado, y hasta ahí me va a quedar, de lo que se hace. Está bien, está bien, está bien, te entiendo, pero te iba a decir, qué tipo que es Jorge, que Barrera, que siempre apela a eso mismo, ¿no? Jorge, 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 es un tipo tan sano, dos corazones, por eso te digo, viste, yo qué sé, me decía, hay 20 personas, porque la verdad, que es un tipo, que siempre está, como por encima, de la chiquita, y de los dramas internos, que suelen tener los clubes, me parece un tipo, un tipo que vivió, unas cuantas cosas, fue presidente, con los, gran hincha, enfermo, hincha Peñarol, de ese sí que, uno de los hinchas, que siente la pasión, ya te digo, lo conozco desde muy joven, así que, y tiene eso, y esta es una etapa de la vida, que está en esa postura, también todos tenemos, etapas distintas en la vida, que reaccionamos distinto, frente, frente a los hechos. Alejandro, más allá de, de esas horas, que, en las que, bueno, charlaron de cualquier tema, y entiendo que los privados, no corresponde a ser los públicos, te diste, porque en los asados, habitualmente pasa eso, en tu amigo, te diste las ganas, de preguntarle, o decirle a Aguirre, algo de fútbol, o no se abrió, el abanico, como para tirar algo de fútbol, del técnico. Yo hablo, casi toda la semana, con Diego, este, varias veces por semana. ¿Qué te dijo de Mateus Babi? ¿Qué te dijo el brasileño? Fue lo primero que hablábamos ahí, cuando entrábamos con Edgardo, y él, y bueno, tiene, fue él el que lo pidió, él estuvo haciendo la preselección, la selección del jugador. Alejandro, ¿vos sentís que hay confianza en la dirigencia de Peñal, por parte de los hinchas, o si no estuviera Aguirre en la vuelta, la cosa estaría complicada? A ver, yo no pasa ni por lo que yo sienta, lo pasa por la realidad, los dirigentes de Peñal, me incluyo, estoy como suplente, pero me incluyo, y no me saco la responsabilidad, no hemos hecho bien la función de dirigente, en los últimos tiempos, y con esto no estoy poniendo a todo el mundo, en la misma bolsa, algunos han sido, pensado mejor en el club que otros, pero creo que todos nos debemos, y fue bueno lo de ayer, una reflexión para, para pensar bien si estamos haciendo bien o no, las cosas como dirigente. Como todo, todos hacemos algo bien por el club, hay que ver si la suma, estamos realmente haciendo bien por el club. Entonces, en definitiva, lo que importa es la realidad, el hincha quiere que el club gane, quiere que el club sea sólido, quiere recuperar unas cuantas cosas, que se han perdido, pero esas cosas no son instantáneas, no son inmediatas, y a veces, uno hace todos los esfuerzos posibles, y los resultados, por distintos motivos no se dan, pero hay que hacer todo, para que los resultados se dan. Y yo creo que, el hincha va a recuperar, si, la medida que los resultados acompañan un poco, va a recuperar la confianza, también en los dirigentes. Alejandro, Decí lo que dijiste en el arranque del programa, porque, yo lo pienso igual que vos. Bueno, nada, en el arranque del programa, marqué algunas características de Diego Aguirre, más allá de lo que hace adentro de la cancha, en donde claramente está mostrando poder en la gestión, armar equipos, desarmar planteles, buscar jugadores, hablar con representantes, trabajar muy duro para la llegada de algunos futbolistas, que capaz que en otro contexto, se pondrían muchas más dudas, y la verdad que, uno puede ver en Aguirre, que ya está más allá del bien y del mal, en Peñarol, un posible candidato a presidente, si él se lo propone, en cualquiera de las próximas elecciones. ¿Vos le ves ganas y pasta para poder ser presidente de Peñarol? No, no, nunca lo hablamos, no sé, me parece que él no tiene claro de no mezclarlo tanto, y él es un apasionado de su profesión, ¿no? Lo dice. Bueno. A él le gusta mucho dirigir, y dirigir deportivamente, aunque también, como bien decís tú, también tiene habilidades que le permiten opinar, pero, de otras cosas, pero, pero, vamos a decir algo bien, él está haciendo lo que, un buen manager, o el, o el míster, como le dicen en Europa, el, el, el coach número uno del plantel profesional, eh, tiene que hacer, es decir, analizó el plantel que había antes, dio su opinión sincera, eh, y luego, empezó a establecer la pauta, para, y a trabajar, con los, con el resto del equipo, con el director deportivo, porque mire que acá hay gente que trabaja en forma silenciosa, como puede ser Agustín Alayel, y Marcelo Rodríguez, ya, ya, están trabajando, y después es la comisión de fútbol que ha trabajado, eh, y ese es el grupito que ha estado trabajando, y buscando nombres, y alternativas, y discutiendo, muchísimas horas se han trabajado, pero, muchísimas, son de las cosas que capaz que salen menos en la prensa, pero, yo participé de alguna de esas reuniones, pero me consta que se ha trabajado mucho, en la conformación del cante del este, con, 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 con altas que se pudieron dar, y algunas que no se pudieron completar, pero la verdad que creo que en general, yo conforme, Diego, y eso es natural que tome esa función, así que, y lo otro, es que pregúntenselo a él, no me lo pueden decir a mí. No, yo sabés lo que veo, Alejandro, y por supuesto que puedo estar equivocado, y, y no dudo que además de Aguirre, hay un montón de gente de Peñarol laburando para poder llegar a distintos objetivos, eso está más que claro, nadie puede trabajar solo, a lo que voy, es que, creo, que si no es Diego Aguirre el técnico, si no fuera Diego Aguirre el técnico, hay jugadores, que ojo que después pueden rendir un montón, eh, pero hay nombres, que yo no sé si hubieran tenido la chance de llegar a Peñarol, con otro técnico, si la directiva hubiera bancado la llegada de algunos jugadores, con otro técnico, más con los últimos dos años que hizo Peñarol. Está bien, está bien, tú, sos buen observador, y tenés un punto, pero, las cosas, eh, tienen una lógica, y, y esas cosas pasan, porque justamente hay alguien, eventualmente, que pone la espalda, que lo quiere, y sí, eso es natural, pero no es el único club que pasa en las cosas vecinas, de hecho, Peñarol también pasaron otras épocas. Alejandro, ¿considerás que quizás Edgardo Novi quedó un poco expuesto por la situación de Aqueloba y el desenlace que tuvo? ¿Hablaste con él? Por supuesto, hablo todos los días, y, y en, en ese momento, a ver, acá lo, lo expuesto tiene que ver por, porque Edgardo negoció muchísimos de estos jugadores, ¿no? Por ejemplo, el último fue el brasileño, que lo negoció Edgardo, como Leo Fernández, que la verdad, se terminó arreglando la avenida de él en la casa de Edgardo, y esa fue difícil, muy difícil, y muchas otras, participó prácticamente en todas, en algunas las condujo directamente él, pero en un buen nivel, en un buen ambiente de trabajo con Sainz, y con el presidente Rubio también, dividiéndose un poco los temas, y la verdad que lo va, ya es una anécdota, Peñarol hizo todo lo que podía hacer, capaz que lo que, el error fue, no haber hablado hasta que no, llegar acá para la revisación médica, pero bueno, y punto, yo creo que sí quedó expuesto Edgardo, como toda persona que hace cosas en la vida, y que asume responsabilidades, y lo hizo, y lo hizo bien, y negoció muy bien, estos 14 jugadores más o menos, que están en el club, así que, contento de que Edgardo esté trabajando, con la experiencia que tiene él, que nadie se la puede discutir, por lo que ha sido su trayectoria en la vida, de gestor y de negociador. ¿Alguna bromita al Zeta le hicieron o no? No te dije que no te iba a decir. Pero las bromitas las podés contar, si son graciosas, pero caen bien, habla de un clima distendido. ¿O qué llevó? Bueno, no, un vaso, una botella de agua. Estás alimentando el meme. No, 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 una broma, es una broma, con respeto. Pero aparte, alguien tiene que haber tirado algo, para romper el miedo. Ustedes son terribles, pues me cortan un pedazo de lo que dije y ya está. No, con esto del agua, olvidate que sabemos que es un abogado. Lo otro, vos estabas, hace un tiempo, hicimos una nota, de cuando Rublio empezó a marcar cuáles eran las comisiones, quiénes se iban a integrar, vos ibas a estar inmerso en algo que vos manejás muy bien, que es todo lo cercano al campeón del siglo, y bueno, querías trabajar también con algo de lo que ya habías propuesto en la etapa previa a la elección. ¿Pudiste empezar a hacer algo de todo eso? Bueno, sí, a mí lo que se me pidió es si me podía ocupar del área de infraestructura, hay una comisión de infraestructura y me pidieron que sea el presidente, más allá del nombre, los cargos, ahí es un grupo de trabajo muy, por ahora muy pequeño, después vamos a ir incorporando más gente, distintas listas, porque la idea es que sea abierto. Recién empezamos, tuvimos dos o tres reuniones, lo primero que hicimos fue tratar de ordenar, también había alguna persona en la organización que renunció, algún empleado y hubo que rearmar el equipo, ahí está ahora el ingeniero Gustavo Amor, que es el responsable del campeón del siglo y de infraestructura, y la idea nuestra es presentarle un plan, un plan de obras, ahora estamos pasando limpio, pues pasa que, a ver, hay cosas que se venían haciendo de antes, hay cosas que se estaban proyectando para hacer, y hay cosas que eventualmente nosotros venimos con propuestas nuevas. Si hubiera ganado la elección, probablemente era distinto el manejo de las prioridades, yo ahora tengo que convencer al resto de cuáles deberían ser las propiedades, y esas son las reglas de juego. Si fuera distinto, son las prioridades en el entorno del campeón del siglo, eso las tengo muy claras, voy a tratar de convencer a los demás, de cuáles son las prioridades, no será exactamente el plan que lo quería, pero bueno, voy a intentar empujar en la solución, poniendo en el centro el espectador del campeón del siglo, el usuario del campeón del siglo, que es a quien le estamos debiendo mejorar las condiciones, y bueno, eso no es instantáneo, hay medidas de corto que se pueden hacer, y bueno, habrá otras que requieren más inversiones, que tenemos que ver cómo las podemos lograr, o empujar también a las autoridades que nos ayuden en eso, porque hay cosas que son infraestructura pública. Tenés una visión interesante siempre, y quiero apelar a un tema que no tiene nada que ver con puntual lo del asado, pero allá se confirmó que Cerro pudo terminar de cumplir lo que tenía que pagar, sus deudas, con un acuerdo que cerró con Peñaroli y con Nacional sobre no ser local en el Trócoli y sí llevar esos partidos al Estadio Centenario. ¿Tenés opinión sobre esto? ¿Está bien? ¿Es lo que querés? ¿No es lo mejor? A ver, si no, no empezaba campeonato. Y ahí lo que se posibilitó es que haya fútbol. Está bien, pero Peñarol y Nacional no fueron a poner plata por darle una mano a Cerro, fueron a hacerlo con un fin, con un objetivo, digamos, que era no ir al Trócoli. Ese es el corolario de eso. Nosotros elegimos estar en esta situación. Bien. No había más remedio que hacerlo así y buscar una alternativa de ese tipo. Tampoco ibas a poner financiar otros equipos y de repente vos te interesas más una recaudación en el estadio centenario, en el espectáculo. Bueno, obviamente, todo tiene su costo. En la vida es así. Muy bien. Hay que ser pragmático en estas cosas. No, no, lo entiendo. Igual creo que acá lo que hicieron los dos grandes es tenían un objetivo, sabían de la situación de Cerro, tenían un objetivo y se aprovecharon de la situación para la verdad. No, aprovechar es una palabra que no... Está bien, el verbo puede sonar fuerte, pero vieron una situación... Aprovechar no. Bueno. Si querés sacar provecho, que distinto. Está bien, sacan provecho. Tenían una posibilidad de evitar una cancha que evidentemente prefieren evitar siempre y que no siempre se puede porque no siempre Cerro ha vendido su derecho a ser local. No, no, no es una pregunta para nosotros, es una pregunta... No lo vamos... Por supuesto lo vamos a hacer al presidente Cerro en un ratito, pero me interesaba tu opinión. Son los que tomaron las decisiones y estoy contento también de contar con mi equipo que tiene una echada tan populosa como tiene que ser. Muy bien, Alejandro, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias, muchachos. Gracias, un placer. El ingeniero Alejandro Ruival.